¡Andy, mira! Esta es mi chulada de madre. Este es mi amigo Andy, del que te he contado. Desde que era niño, veo cosas que otros no ven. Siento cosas que otros no sienten. Algunas gentes le llaman a esto un don. Un regalo de Dios. Vas a ver, hasta a tu amigo se le va a aparecer el indio. ¿Que se parece a quién? No, nada, güey. Mi mamá cree que se aparece un indio y no sé cuántas madres más. Las ánimas mandan a según su capricho. Si aparecen cuando ellas quieren, por favor no le diga nada al joven y a la señora de que yo le dije algo. Vi al indio. Me llevó un sótano. Espérate un momento, deja que... Detrás de este mueble está la puerta del sótano. ¿Cuánto vamos a escarbar? Usted no va a poder evitar que el joven deje de escarbar. Tú lo dejarías solo a enfrentar su propio destino. No me escucha. ¿Van a sacar lo que está abajo? Déjalo que escarben. Libera. La vida. Mi mamá. Mañana Viernes de Tesoro. Este es un lugar sagrado. No, no, no. ¿Me quieres robar? ¿De qué estás hablando, cabrón? ¡Suéltame, cabrón! ¿Qué te pasa, pendejo? Viernes de Ánimas